Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mi gente? Qué gusto me da saludarles. Hoy tenemos un invitado muy especial en un podcast más. No se lo pueden perder. ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Estamos en un podcast más. Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros y acompañarnos y por seguir todos nuestros contenidos. Pero el día de hoy, hoy vamos a tener de todo. Dicen en mi cuadra de chile de mol y de manteca y es que les voy a decir algo. Es una persona que muchos lo conocen por una de sus facetas, otros por otra de sus facetas, otro por sus personajes. Pero es todo en uno solo. Y es mi gran amigo Juan Alfaro. Gracias, Nacho. No, qué buena presentación. Ya, con eso, ya. ¿Qué vas a creer? No, bate ahí un chorro, güey. ¿Para qué? Para memorizármela, güey. Oye, muchas gracias. Qué buena presentación y te agradezco. Fíjate que, bueno, agradezco la invitación y fíjate que algo me ha pasado en las últimas semanas que he andado por estos rumbos acá donde estamos ahorita. En San Pedro. En los centros comerciales y voy con mi niña, ¿no? Entonces, de repente, los chavos que te ven, ¿qué onda? Oye, una foto. Así, normal. Y luego te dicen, es que yo te conozco, el árabe. Y yo, ah, sí, gracias, compadre. Pasan dos, tres tiendas o, no sé, ando comiendo y luego, eh, una fotillo. Y tú, sí, oye, qué bien. ¿Te acuerdas del lobo? Ándale, cochina. Y yo, ah, sí. Pero no sabes por dónde te va a llegar. Y de repente, oye, ¿qué onda? Oye, una fotillo. El rey Bob de las caricaturas. Y tú, o sea, no sabes si decirle, ah, sí, ¿de dónde? O sea, ya nada más, este, no es presunción ni nada. Pero mis niños dicen, oye, es que te dicen de esto, del otro o de aquel. O sea, son diferentes cosas que afortunadamente nos ha tocado hacer, pero que le llegaste a diferente público. Desde el infantil de hace 20 años, 22 años, hasta el actual, que es raza que, que de cosas que estamos haciendo actualmente. Y se siente chido porque dices, tú, tocaste infancia. O sea, hay raza que creció, que fuiste su infancia. O sea, raza que tú eres de 30 años y dices tú, eh, eso me vean de niño, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo muy, muy, muy gratificante. Fíjate, con el tema de lo infantil, que en lo particular pienso que es un tema muy peculiar y muy especial porque el entretenimiento infantil no, no, no es fácil. No, fíjate. Desde que no hay una cuestión de, o sea, los chavillos de repente se pierden bien rápido, cómo captarlos, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, fíjate que nos tocó este vivir en, en carne propia. Bueno, empecé con teatro infantil, en la compañía de teatro de Patisa Cervantes, en el 95, y de ahí aprendí, pues, a ponernos las botargas y a empezar a hacer voces de personajes y todo, en el Montoya, güey, que ya no está. No, güey. Puedo decir, güey, ¿verdad? Luego de ahí, en el 98, voy con Belly a un casting, porque una vez se le enfermó un, bueno, le faltó un Beto, y fíjate que esa etapa decía yo cuando me entrevistaban, te brincas esa etapa, ahorita Belly está en el boom, ¿no? Ahí estarías, güey. No, pero me refiero a que decías, bueno, pues, en el 98 me fui con Belly, estuve ahí con Belly y Beto en el, en multimedios, llegué a un casting, me quedé ahí, y estuve dos años con Belly y Beto, en buenas, buenas tardes con Belly, nos fue muy bien, gracias a Dios, y era muy divertido, y luego conoces a gente que en el camino siempre te van apoyando, o. Sí, sí, o les gusta lo que hacen. Sí, fíjate que yo soy muy agradecido, Tavo Morantes, que en paz descanse, fue un productor que él estaba, le dieron su primer programa de, en multimedios, y me dice, oye, ahora vente con Tiempo Mágico, y yo, no, pues, Tavo, porque es que Lobo se fue con Lore, el que era el lobo, entonces Lore tenía chapitas, él era Osvaldo que estaba en, en, con las muñequitas, y yo entró a Tiempo Mágico en el programa que salía los sábados en la mañana, y era Lobo, y nos pegó una canción de Andale Cochino, que me tocó hacer, no, hombre, a ti imaginarás, piñatas, todos los días, nada más descansábamos los lunes, llegaba a tener 17 piñatas por semana, 36 piñatas por quincena, 36 eventos en, por quincena, o sea, en quincenas tenía 36 eventos, 34, 33, 38, en un día del niño, 50 eventos, en 15 días, wey, porque nos pagaban por quincena, oye, imagínate, no, pues era poquito, pero para mí, que tenía 17, 18 años, pues eran millones, porque pues, no sé, eran 70 pesos, 80 pesos que te pagaban, nomás ocupabas para la coca y nada más, es en serio, y en el 2003, bueno, eso fue en el 2000, cuando en Tiempo Mágico empezamos, me compro mi primer carro, y era un Zuru, por eso Mr. Green después dice, échala para el Zuru, porque era, era un carro que sacamos de agencia y todo, porque pues nada más tenía ese gasto, bueno, tenía hijo, tenía 18, 19 años, ¿no? No, pues nada. Entonces pagaba 2,800 por mes, y era un Zuru guindo, este, y ganaba, no sé, 6,000 pesos, 7,000 por quincena, pero a base de 30 y tantos eventos, ¿no creas que? Claro, claro. Digo, es como ahorita que vas, ahorita con este calor, es en el sol, güey, ahí en el sol, te pedías una soda, un refresco, ah, una, una, refresco, esas bicola al tiempo y pélatela, así, güey, así, no era, no era lujo, no era nada, o sea, pero tú eras feliz, y le digo a muchos compañeros que, que, que traen la, las ganas de, no, yo quiero ser mañana don Pirinola, mírate, güey, cuesta, hay que empezar, esas son las tablas, canijo, porque valoras cuando vas avanzando, y llegó a un, a los doblajes en el 98, y cállate también, fue un casting que hicieron para una serie de recreo de Disney, y nos llevan de la compañía de Pati Cervantes, no, hombre, era mi sueño, yo llegué, y yo, no, pues vayas por la personalidad, ahora como decimos, no, pero acá queda grande, uf, no, hombre, que voy quedando, Chapulín, no, sensacional, hicimos cuatro temporadas de Disney, ahí en recreo, conozco grandes amigos, que, bueno, grandes compañeros que después se fueron amigos, yo me acuerdo que iba con, yo vivía allá por los Morales, Ciudad de Al, y iba hasta la carretera nacional, acá por, por donde tú vives, tomaba tres camiones a las nueve de la mañana, los lunes, y traía, no sé, cobraban dos cincuenta, traía diez pesos, doce pesos, me iba con treinta pesos, los tres de ida, los tres de venida, y llegaba a la una, dos de la tarde, y me daba hambre, y me decía Paco López, director, decía, de ahí de los doblajes, vamos a comer, Will, me decían, Will, no, sí, vamos a comer, traes hambre, y yo, no, no, hombre, vengo bien almorzado, no traía ni para comer, güey. ¿Y luego, güey? No, pues, saboreabas, ¿verdad?, que veías que el Paco, pues, estaba comiendo, y ya, ande, he hecho un taquito, yo te lo pago, ya cuando decía, yo te lo pago, yo decía, bueno, ande, un taquito, o sea, pero güey, me daba a mí mucha vergüenza, porque otro día no traía dinero, no, pues, ya, un taquillo y le seguíamos tres, cuatro de la tarde, ya acabábamos los doblajes, y ya otra vez en el camión para, de regreso, ya con mi abuelita, y son cosas que me acuerdo, y digo, ay, güey, o sea, nada más, traía lo del camión, güey. Bueno, me lo tomo. Échale. Y son cosas que no se me olvidan, tenemos la fortuna de tener, este, ahí la, la amistad todavía con los compañeros del doblaje, y siempre los considero cuando vienen proyectos nuevos, siempre pienso, oye, pues, estos son bien talentosos, y, y, y siempre estoy pensando en hacer proyectos y, y tratar de incluir a personas con las que ya trabajaste, que son responsables y tienen un gran talento, ¿verdad? Ahora, esa parte es bien interesante, porque tú tienes la voluntad de, de, de abrir puertas, güey, y de, y de, oye, si hay la oportunidad de generar chamba, pero has pasado situaciones negativas, me refiero a que alguien te haya quedado mal, le tendiste la mano, le ayudaste, y, y, y el retorno fue bastante malo. No, sí, muchas veces, canijo. Una, una que tengas así. No, mira, pues, mira, ha habido muchas, ha habido recientes, hace poquito, bueno, esta no, es muy reciente, pero, ha habido muchas, pero me acuerdo de esta, porque es la más reciente, de un amigo que se estaba muriendo ahí de COVID, este, pues, me habló, no voy a decir nombre, nomás me habló una amiga, ay, se está muriendo, vamos a ayudarlo, vamos a hacer un evento beneficio, así, en un pedo. De repente voy a hacer un show a un bar, y, y esa persona que le ayudé, la otra persona, empezaron a hablar pestes de mí, güey, cuando ya están en el escenario. Me dolió mucho, una traición muy fuerte, pero bueno, pues, así es esto, lamentablemente, o sea, yo escuché, porque un mesero me dijo, dijo, oye, güey, pues, este, está diciendo que, jajaja, y que no las rebanas, y la gente está caga en la risa, fue lo peor, que la gente está caga en la risa, y, y esto es tirando mala vibra, entonces, yo me, yo bajo, y les dice el mesero, ahora díganle, díganle lo que estaban diciendo, pero yo no sé ni qué pedo, ¿verdad? Entonces yo saludo a la raza, ¿qué onda, cómo están? Estaban medio calladillos, y luego le digo el mesero, ¿qué pasó, güey? Te estoy diciendo eso, eso sí pasó, güey. Estaban tirando mierda, que hoy, ¿cuándo nos vamos a reír? Y la gente está caga en la risa, que no manches, malo fuera que no, ¿verdad? Y dices tú, puta, ¿a quién andaba yo ayudando, güey? Lamentablemente, pues, navegan con, con bandera de bondad, de que todo va a estar mejor, y que somos buenas personas, y, y, y cuando, y no estoy cantándoselo, ¿eh? Porque, de verdad, no estoy cantando nada, pero te duele, porque dices tú, yo viviéndome de él, yo te le hablo a la mole, le hablo a Adrián, le hablo a este, para hacer un evento de beneficio y juntarle feria, que no la ocuparon, a final de cuentas, pero la acción, Lacho, es como decir, espérate, ¿qué dijo? Somos los mismos, güey. No, y sobre todo pensando en que le tendiste la mano. Pues es que, porque yo pensé que era mi amigo, ¿no? Claro. Ya, y ahorita ya no, ya, ya nada más estás cuidándote que, que no te, no te frieguen. ¿Qué, qué, qué, qué ambiente en los que te ha tocado trabajar es más complicado? El infantil, porque el infantil, esa, yo lo digo a título personal, el, el infantil es complicado. Muy complicado. Porque, digo, en el show todos son bien lindos y buen, bueno, la onda y todo, pero, pues, son chukis por fuera. La otra es el tema de la comedia, el comediante, el, también, o sea, ¿cuál, cuál, cuál te, o sea, cuál ambiente de esos es más jodido? Esa está muy buena. O sea, ¿cuál es el, cuál es más pinche? Fíjate que eso no me lo habían preguntado jamás y tienes toda la razón, güey. En el infantil, tengo desde el 95 hasta el 2020 que he hecho infantiles y sigo ayudándole a Marina haciendo canciones a Beli, les hago canciones, les compongo canciones y todavía Marina le vivió hace poco. En el infantil haces un equipo. A mí me tocó estar en tiempo mágico del, bueno, con Beli en el 98, en el 2000, luego del 2000 a 2010 con tiempo mágico, que era el Lobo Lobito, hacía la voz de la marimba. Me tocaba hacer los skates, que no sé, la gente que es de Monterrey sabe, los batilocos, los enfermeños y todo. Hacía la voz de la marimba. Sí, cariño, no me estaba ahí. Y hacía lo de alfombrín, güey. Entonces yo hacía la voz del lobo y la marimba al mismo tiempo. Yo estaba dentro del lobby y, oye, precioso, estás bien guapo. Y yo me contestaba solo. Y otro güey, chispín, le mando un saludo ahí, es el que se movía. Ajá. Y éramos un equipo y que casualmente nos tocó estar en ese mismo momento a varias personas que traíamos el mismo chip. O sea, traíamos una bis cómica, se le llama, ¿no? Ok, sí. Éramos Mario, Daniel, Lalito, que en paz descanse, Mario y Luis, que eran los cuates, este, Daniel, el dientes también, la chacón, Pepe. Duramos muchos años juntos. O sea, el dientes, la chacón, ¿con quién te juntabas, güey? No, el dientes le decían porque era un personaje que sacaba y la chacón era la chacón, ¿no? Ok. Era la baby. Marina, que era una gran líder y nos tocó que todos traíamos como hambre de hacer algo, ¿no? Ok. Y nos, nos fue muy bien, pero todavía todos traíamos el mismo chip de rebanarla y nos hacíamos el favor del paro. Oye, esto y que el otro, oiga. Jalmín también nos estuvo en ese tiempo. Jalmín Villarreal. Y era un equipo de que tú tenías que posarle al otro show de muñecas y de esto y el otro, quién era el mejor en las expo, tu piñate y eso. Era trabajo en equipo. Sí. Entonces, de cierta manera, pues traía a esa Marina, traía, estaba el Lobo, estaban los que estábamos, pero cada quien, cada quien era, tenía su fuerte, era una, era un, era un dinentincillo, ¿verdad? Ajá. Y otros shows que también eran muy buenos, traían a lo mejor a un Roger, un Tortuga, un sapo colombiano, y este, y eran ellos dos fuertes y, y ya. Entonces tenía, era como un, era como traer cinco buenos y acá había dos buenos y acá atrás dos y acá uno, pero nos conocíamos todos y todavía es fecha que nos conocemos, sabemos quién es quién. Y si había competencia. Claro. Si había una competencia. Sabes quién es quién. Ahorita, yo te juro que si me, en infantil tú preguntas, me conocen por el Lobo, por Beto, por lo que tú quieras, y tengo esa fortuna que viví porque lo, pues empecé de abajo, lo hecho. Entonces, era más equipo y se bufaban. Las palabras maricoteras, como dicen acá, chauceras, es hermana, este, todo lo que dicen. Oye hermana, y que no sé qué, ay, bien bufada. Era, era por el ambiente chaucero, no con maldad ni denigrando, eh. Todos mis amigos que tengo de la comunidad, buenísima onda, o sea, genial, genial. Y en el ambiente del comediante es diferente porque ya es individual, güey. O sea, ya el que te bufa o que te está mareando. Estiro directo. Estiro directo, güey. Entonces te estás cuida y cuida la espalda. Hay muy buenos amigos en la comedia, pero también hay unos que hacen como que son tus amigos y hay raza que te está grillando y que no te y que no te puede ver. Pero tú tienes que ser idéntico. Ahora, hay diferentes tipos. Puede ser un comediante que haga teatro o un comediante que haga stand-up en bar o un comediante que haga tele o un comediante que nada más se para el bar macheteado. Son muchas circunstancias, Lacho. Y te llegan también los que están apadrinados, güey, que no, no, no tienen vis cómica ni nada y. Pero no, fíjate que las tablas son las que te mantienen, o sea, son las, en verdad. Pero si te lo avientan, güey, dale, termina lo de armar. A la madre. Nunca ha pasado, fíjate que sí me han comentado. Oye, yo, sí me ha tocado, y ves cuando la raza trae material de otros. Todos, bueno, pues toda la raza ahorita es más fácil agarrar un video de YouTube, copiarte la rutina y subirte y decir que ya eres stand-upero. Pero hay reglas en la comedia, en la escritura. Hay técnicas de comedia. Hay compañeros que dicen, no, es que el que es cómico es cómico de nacimiento. Claro, hay que tener vis cómica. Pero también hay escritura que te ayuda. ¿A poco lo del chavo era, a ver qué se nos ocurre, vístanse de niños? No. Había un guión y había técnicas de escritura de la comedia para que te diera risa en tele. Lo mismo pasa en el bar, lo mismo pasa en el teatro. Entonces, ahora sí que tú puedes prepararte y llegar si te pones a dedicarle a escribir. Y no nada más de que, a ver, que se escuche chistoso, güey. No. Hay reglas en la comedia, en escritura, que te dan facilidad de que dé más fácil risa un chiste, un remate. Pero, pues, desafortunadamente, pues, la raza es más fácil copiarte un video y súbete. Pero sí pasa mucho eso. Claro. O sea, hay muchos comediantes que realmente no son comediantes. Y hay raza que es muy buena y que, mira, yo no digo que no, pero a veces escribimos una rutina, en mi caso, y de repente, ah, aquí queda un, aquí queda este chiste. Y lo metes para enriquecer el sándwich. Pero no te bases en que te copias todos los chistes. Los chistes no son nadie, ¿verdad? Pero, pero hay unos que sí tú puedes inventar o una rutina y le metes tu cosecha, tu escritura y le metes un chistecito ahí para nada más para que no todo sea nuevo, porque si no, también como estás quedando material nuevo, no sabes cómo va a funcionar. Tienes que como que ya tiene un chistecito ahí que te, que te respalde, ¿verdad? Pero hay raza que sí, que si dices, dame, copy-paste, chistes de Zagar, de Franco, de no sé quién, y traes un mix y te subes. Y así conozco varios. Sí. Y luego me hablan y me dicen, hey, recomiéndame en San Ángel, güey, en Televisa San Ángel, cinco por ocho. Y dices, tú, ¿cómo lo recomiendo, güey? Si trae copy-paste de todos. Sí, pues no traen nada más, no traen nada. Y no traen nada, a lo mejor la experiencia en las tablas. Y dices, tú, ¿cómo te recomiendo? No les dices, güey. Porque ni dices, ni más, no les contestes. Pero le saca la vuelta. Te da pena, güey. Porque yo cuando recomiendo allá la raza, pues mínimo llevo a estos changos que ya los conoces, que ya sabes quiénes son, y que los respalda porque los ves trabajar, y no es el chiste tan local. Imagínense, yo voy y digo, no, hombre, pues estaba María Julia, y luego Don Robert, y ¿qué van a decir allá? En Guerrero, en Oaxaca, en Tijuana. Bueno. ¿Qué está hablando este canino? No, no jala. No, todo es Monterrey, güey. Y mucha raza piensa que es. Yo voy a México, grabo, estoy en Televisa, en Distrito Comedia, de hecho, este, ayer salió un programa que se llama Cinco por Ocho Comedia La Selva, y lo grabé hace un mes, y es de la selva, y me puse a escribir por las cosas de la selva. Y te das cuenta que dices tú, güey, te preparas, le metes crema, ¿no? Sí, claro. Para que no te digan, eh, minchera, ¿de qué? Aquí vivimos en Monterrey, yo vivo en Monterrey, voy y grabo allá, pero eso sale a nivel nacional e internacional. Yo estoy trabajando para el televidente, para que me vean en todos lados y entiendan mis chistes. Pero a lo mejor aquí en Monterrey, como estamos encapsulados, y lo digo sinceramente, estamos encapsulados, pensamos que todo es Samuel, el agua, tigres y rayados. Y Samuel. Pero aquí vivimos, aquí vivimos, yo creo que aquí no me muevo. Me encanta ir a trabajar a México, me encanta ir a salir de viaje, me encanta ir a Estados Unidos a trabajar, pero pues aquí soy, aunque no tengamos agua y aquí soy. Entonces, voy a México, grabo en Televisa San Ángel, recomiendo raza, y cuando van, eh, Chapulín, ¿y aquí qué puedo decir, güey? Porque aquí el abanico es, el abanico, el, aquí, no es el, es el ventilador allá, sí. Oye, pues es que el clima, pues no es el clima, es el aire acondicionado. El aire acondicionado. Tienes que modificar tu rutina, pero eso como, como es, ah, el árabe, vaya, anda. Cuando ya les toca ir, ya es, echa, pú, échame la mano, güey, échame la mano. Ah, qué diferencia, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que es parte de lo que yo te quería preguntar, porque siento que en todos los medios pasa, y siempre te avientan al, al hijo, o el sobrino, del primo, del uno, y ármalo, por favor. Mira. Que yo quiero que sea comediante. A mí me pasa en los medios, cuando te dicen, oye, velo armando, por favor, porque queremos que esté en televisión, y ya chinga, pues. Pero quiero aclarar algo, yo no soy ni el mejor comediante, ni el mejor estandopero, ni el mejor personaje, ni nada. Lo único que tengo es experiencia, y puedes notar cuando alguien tiene, y cuando alguien lo trae, y lo, y no porque tú seas el dueño, la verdad, a lo mejor a mí alguien no me gusta, y no, por eso es malo. O sea, eso es cuestión de gustos. Sí, es cuestión de gustos. Y cuando te toca raza, que, ay, enséñalo, le puedes, lo puedes orientar, pero no, no la vas a sacar las carcajadas a la gente, hay herramientas, ¿sabes? Uno como, 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 desde que era tiempo mágico en el lobo, yo sabía que la gente no se estaba riendo, y tenías tus herramientas para hacer que se rieran. Un ejemplo, güey, estoy en una posada de una refaccionaria, y yo ya sé que vamos a una posada de una refaccionaria, entonces dentro del show yo estoy, no, que sí, que la señora, oye, me ligué a una muchacha marina, ah, sí, oye, es que el señor es bien, hombre, le encanta tomar aguas frescas, ay, lobo, sí, pues trabaja en una refaccionaria, jajajaja. Pero yo no lo digo directamente, es sutil, y ahí te los ganchas, y así hay mil trucos, con el colmillo te da, que no te da el macheteado con el guión. Sí, no. Cuando te subes macheteado, no se están riendo, güey, no, tienes que ganchar a la gente, y en el infantil, y en el de adultos, y en el que tú quieras, güey, esas herramientas tú las traes por tablas, por eso a veces la raza. Pero si te pasó alguna vez, que te hayas quedado en ceros. En México, en México, hace poquito empecé a ir a Ciudad de México, y mi compadre Oscar Mayorga me llevó unos bares de allá, y dijo, súbete, y yo, es que déjame cambio, no, así mero, güey, de Alfaro, sin árabe, y yo, ah, bueno, conéctate a DJ. No, 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 sin DJ, braviado. Y empiezo a contar anécdotas de acá, bueno, no de Monterrey, de pareja, no, y que la esposa, y que la suegra, y era un bar, que es el Virjol, con chavos de puros de 20 años, güey. Entonces no entraban los chistes de la suegra, ni del marido, y yo, ah, entonces ahí mismo te das cuenta, dos, tres, cuatro, y luego la vuelta, pero, ¿qué creen? Entonces a mi novia me la llevé al motel, y dame, y que le digo, y que le prende el wifi, ja, 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 pero es en el momento, güey, pero hay raza que se casa con, ay, no, 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 compren mi cómedia inteligente, o sea, es lo que te van a decir, es que es cómedia inteligente la mía, y no entra, no manches, güey, son tablas, güey, eso pasa en el infantil y en el de adultos, esa es la diferencia, ¿verdad? Que es más complicado, pues, enterarte que te tiran todos, es, es, pero también tienes la fortuna de conocer artistas, de verdad, que no tienen por esa inseguridad, y convives con madre, güey, como en el Briago de Oz, que tengo un elenco como productor asociado con Archie, que está el perro Guarumbo, está Adrián Marcelo, está Mario Bessares, tengo a Ivón Montero, tengo a Fabiola Martínez, Tienes como 500 años en la... Hombre, tengo un, como 500, tengo de nómina, güey. Tienes de tener ambulancias y la madre preparada, güey. O la nómina, ojitos de huevo, que se trataba de integrar, y se acaba de integrar Carlos Espejel. Carlos Espejel. Lo integramos a la obra, porque hubo unos cambios, pues, ya ha habido sus ocupaciones, Adrián, y ocupo, entonces ya está, ojitos de huevo, como cuenta cuentos, Carlos Espejel, Rosa Concha, La Garra. ¿Cómo cuenta cuentos, ojitos de huevo, no mames? Como cuentos, entonces, ¿sabes? Pues, ese es el chiste, sale con un libro gigante y empieza a leer, güey, no manches, o sea, pero todo eso se se planea, güey, y la gente piensa que, ah, no, se le ocurrió ahorita. No, güey, hay un trabajo, Mario Bessaris y toda, don Tony Ballardi también se integra para una gira en Estados Unidos, el con payaso se integra, güey, al verbo de voz. Ese fue un fenómeno, güey. Entonces, ahorita, eso es lo que trae, güey, Chaparro, Schoenegger, Sagar estuvo como cuentacuentos, pero esa la gente aquí no te lo, no te lo, no te da el champú, güey, te lo ven, te lo dan por fuera, porque hasta eso es ni un like, ni un comentario, y tú dices, ¿por qué? Porque a lo mejor a veces no los puedes invitar, pero cuando tú inviertes un dinero muy grande, tienes que invitar a gente que te dé taquilla, tigres rayados, contratan a quién, a gente que lleve gente al estadio. Claro. Es algo similar. Oye, aunque a mí no me conozcan, pero estoy a nivel nacional con los de, estoy en la cantina de Tupo con Jai Tobis, y a mi espalda, cuando fui hace un año que me integré, imagínate, sigue Sárabe, chiste, y a mi espalda aquí, güey, así una media luna, está el costeño, está JJ, está Radamés, está el Borrego, estaba Tony Mendoza, estaba el Chevo, todos, Carlos Eduardo Rico, y tú contando un chiste, güey, así como que en mi primera aparición ahí en la cantina del Tunco, güey, pues sentías la tensión de decir, puta, güey, a quién tienes atrás, güey, o sea, ¿quién? Y Jai Tobis también, lógico. Entonces me metió un chistecillo y jaló sensacional, y luego me empecé a quedar, y empecé a hacer lo que yo sabía, y tengamos un año ya ahí en la cantina del Tunco, y hagan los créditos y todo, y empiezo a conocer a la gente, empiezo a hacer tratos, empiezo a traer obras de allá para acá, pero dime quién te lo aplaude, quién, nadie, güey, tú sigues aquí jalando, eh, qué honor, güey, no te he visto con Chavana, mérate, ya tengo un año que renuncié en Multimedio, güey, estoy allá en San Ángel, pero pues vivimos en la cápsula, y Chava sigue siendo mi amigo, y Mario Bésar sigue siendo mi amigo, y todos son, nos llevamos muy bien, porque pues uno siempre anda, ahora sí que generando, creando, güey. bueno, eso es lo que quería decir. Ja, 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 ja. Es que me fue muy profundo. Al final quería decir nada más que trabajo un chingo puro pedo, pero bueno, oye, güey, este, la, la etapa esta de con el, con el ronco, que era por el bronco. El tronco. El tronco. Fíjate que eso fue un accidente, llegué, estaba el tronco por la gobernatura, el bronco, y yo, o sea, en la pastorela, que tengo la fortuna de escribir hace diez años, me dicen, hay que sacar cada tema, cambio, cada año de cambio de libreto, saca el bronco, güey. Yo estaba en Estados Unidos, y lo escribo, pero no era para mí. Dijeron, no, vamos a usar quién lo hace. Y luego, ¿qué lo iba a hacer? Pues no, no, lo hizo. Y luego me dice el productor, me dice, güey, hazlo tú. Y yo, a mí no me sale, güey. Habla norteño, y la empezó a hacer como más o menos él le hacía, y lo y no me salía la voz, porque era una voz grave, pero hacia adentro, güey. Entonces, sin micrófono en el teatro, pues valía esa valía el queso. Dije, güey, primero con micrófono. Y empecé a hablar así, y le agarré la tonadita al tronco, y me empezaron a decir que me salía, y me empezó a salir. Me caracterizaba, güey, lo fue modificando, y me hablan de gobierno, para el primer informe de gobierno del bronco, en el pabellón M, todo lleno, y salgo de sorpresa, él no sabía. Me habló la memoria enterida, y me me dice, oye, ¿quieres? No, sí. Vas a salir, vas a hacer un pastel. Hombre, salí. No, cállate. Yo, güey, raza, soy el tronco, y la madre, y empecé a reírse, a sacar tonterías. No, hombre, pues el tronco, el bronco, ah, chinga. Y luego la esposa, y la madre. Yo, güey, ¿cómo estás? Oye, pues está mejor, está más alivianado, ¿no? Que hay que jalar para tragar. Y empecé a sacar mi frío, güey, fue un fenómeno, me fue muy bien. ¿Usted te llevó a una Copa del Mundo? Este, estuvimos en la, hasta, muchos años trabajando con ellos, en campañas, y esto, pues, para que tuviera acercamiento al personaje, y todo, juntamos firmas, estuvimos un tiempo juntando firmas, y luego en la campaña presidencial, nos tocó ir a la Copa del Mundo, con el personaje del tronco, güey. Y toda la política, y la política es muy complicado hacer comedia política, es muy pesado, porque siempre tú subes un video político, y te atacan todos los demás partidos. Claro. O sea, si hay cinco partidos, y tú grabas, pues bueno, te tiran cuatro, güey. Entonces, ups, los hates ahí están a la, para el día, güey. Con todo. Fú, pero bien gacho. Aunque ahorita vale madre, ¿para dónde tires, güey? Ahorita jodidos estamos como quiera, güey. Ahorita donde tires, o sea, ya, y lógico, eso es muy cierto, después, ya cuando se acaba esa etapa, vienen más campañas, donde actúo como comediante, tirando, o sea, tira política, y te empiezan a buscar, ¿no? Y te empiezan a prometer, y si es una frase muy cierta, nunca le creas a un político en campaña, no lo digo por el ronco, lo digo después de esa etapa. Te ofrecen a la. Me ofrecieron mil cosas, güey. Yo le decía, mira, compadre, ganes, o mira, comadre, mire, comadre, gane o pierda, no me vas a cumplir. A mí págame ahorita. Yo hago mi comedia, ¿verdad? Normal, yo grabo. Pero ganes, no pierdo, no te van a cumplir, y es muy cierto, güey. No, no, no. A mí, a mí págame por grabar. Ya después quedas un poquito asqueado porque son seis meses de estar grave, 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 en chinga la chota. Diez es que es, quince es que es, dieciocho es que es, veintisiete es que es, en un día, canijo. Sí, sí, sí. En un día, y luego el Doctor del Año, y también que saco el Doctor del Año, y pon también, y que, pues, estábamos en plena pandemia, y también saqué el Doctor del Año, y canciones, no, 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 no. Y todo iba por donde mismo, güey, o sea, es muy pesada la comedia, la satira política, canija, güey, canija. Y mal pagada. No, ahí sí pagan bien. Sí. En cuando grabas. Ya se acaba y valiste queso, güey. Ya, como quieras. Ya te usaron y ya. Yo me tuve que salir de la televisora los seis meses de campaña que he trabajado en campañas políticas. ¿Por qué? Porque no te da el tiempo. Pero ese pago lo, lo equilibra que a Multimedios le pide permiso, es que no voy a estar seis meses. Ah, bueno, dale, güey. ¿Por qué? Porque acá voy a ganar el doble o el triple. Claro. Y así es. Ah, ¿verdad? Cosas que no sabía la raza. Hombre, digo. Oye, saliste bien de Multimedios. Claro, en el dos mil, en la pandemia, acaba la pandemia en febrero del año pasado, este estamos en, este estamos en. Dos mil veintidós. Bueno, en el dos mil veintiuno renuncio, después de del noventa y ocho hasta el dos mil veintidós fueron veintisiete años. Sí. Sí, ¿no? O veinticinco, güey, ya se me olvidó la cuenta. Que pues empecé en el, empecé en el noventa y cinco mi carrera y en el noventa y ocho entro a Multimedios hasta el dos mil veintidós, veintiuno, perdón. Y falleció un productor que, gran amigo, Tavo Morán, se te volvió. Sí. Y siempre me respaldó, fue el que me puso con Mr. Green y la madre. Empecé a haber muchos cambios. Yo estaba de escritor en el canal, de cajón, toda la pandemia estuve de escritor y agradezco porque si no hubiera estado escritor, no sé qué hubiera hecho, no había shows. Ahí fue cuando vi muchos compañeros comediantes que siempre te tiraban. ¿Salías en la tele? ¿Eso qué? Ah, pues la tele me mantuvo toda la pandemia, güey. Claro. Y tú estabas vendiendo, no sé, comidas o abanicos, no sé, porque pues nomás sabías subirte al bar. Claro. Por eso tienes que tener siempre los huevos puestos en diferentes canastas. Qué raro. ¿Verdad? Sí, güey. Entonces, imagínate, Lachón, así pasó, o sea, había raza que pasé la pandemia en Trabajando Multimedios, le digo a un jefe, presenté un proyecto de comedia, el cual, pues diferentes circunstancias metidas de pata de compañeros a los que yo había ayudado, pues no se dio, sinceramente. Y digo, pues, ¿qué hago aquí, güey? Estoy yendo a México, tengo un año en la selección, por decirlo así, en Tigre estoy en la banca, entonces, ¿qué hago aquí? Dije al jefe, es que voy a darle la campaña, güey, y después regreso. Ya no regresé, porque dije, pues, ¿qué hago, güey? Siempre voy a estar atrás, en la sombra de los demás. Entonces, ¿de qué sirve que estoy yendo a México a aventarte un tiro con los que los cacas grandes, güey? Los galletones. Y aquí llegues y te pongan en la banca y vas a la selección, y aquí en la banca, y dije, nada, güey, no, no se hace, ya no había más para dónde, ¿no? Es bien difícil para... Me dolió un chorro, güey. Sí, es que es bien difícil, güey, porque finalmente tú sientes que ya construiste mucho y como, ¿por qué tendrías que dejarlo así nada más? Y me pagaron muy bien, y me dijeron... Y renunciar a esas cosas... ¿Por qué renuncias a ese sueldo? Dije, ¿por qué es una...? ¿Puedo seguir con el sueldo? Y quedarme ahí... Haciéndote, güey. O, me aviento, güey, debo así ir para allá. Y le empecé a ir para allá, y fue cuando caí en la cantina en junio, de febrero a junio, estuve sin tele, y yo me sentí en desesperado. Pues yo soy de estar haciendo, y creativo, y haciendo, y inventando así. Se me ha dado, Lacho. No es porque yo lo diga, se me ha dado, güey. Se me ocurren muchas cosas. Nunca descanso, en mi mente siempre estoy, hay que hacer esto, hay que hacer otro, porque me gusta, es lo que me apasiona. Y pasa eso, llego a junio por allá, y ya pasó un año, un año, un mes, que tengo en la cantina del Tunco, y en Distrito Comedia, ya en Televisión San Ángeles, güey. Solo, güey, yo llegué a solo. O sea, me invitó Fabiola a Telehit, y dice, si te va mal, ya valiste que eso. Fabiola Martínez. Y me quedé, me quedé, me quedé, y lo alborregó, conozco, y me invita a cinco por ocho, y me invitan a unos especiales de comedia, y el árabe, y el árabe, y el árabe, y el árabe, y sigo ahí. Y ya decido, después de tanto tiempo, hacer una empresa, donde empiezo a producir en diciembre, una obra infantil de Navidad, empiezo el Briago de Oz en marzo, y ahora la tremenda corte en este primero de agosto, güey. Claro. Así, güey. Que es un proyectazo, güey. Sí, sí, no, o sea, yo, son como mis hijos, o sea, el Briago de Oz, ahorita estamos en gira, vamos a Matamoros, vamos a Pachuca, vamos a Puebla, aquí el viernes tengo show, y luego vas a producir el programa de Catarsis Mundialista, los martes, y la obra el vi el lunes, y luego el Newrka, que viene en septiembre, que la vamos a traer, y pues nadie lo ve, nadie lo dice, pero pues a veces es mejor, porque también a veces hay raza que le da gusto que te vaya mal. No, y aparte, les da gusto que te vaya mal, y porque muchas veces tropiezas, güey, pero la gente no se da cuenta que tienes que caerte, güey, para perder y crecer, ¿no? Fíjate que yo, te voy a decir algo, en el Briago de Oz no creas que yo saqué dinero, no, yo invertí tanto con Archie, pero sin dinero, fueron puras estrategias, y esto, y esto, y esto, y aquí sacamos de aquí, de aquí, para parchar esta nómina semanal, y luego cómo vas a conseguir esto, pues un intercambio aquí, ya sé, fueron los cinco semanas más que no dormía, güey, tenía que juntar una nómina muy alta semanal, si te doy el número te asustas, güey, tenía más de 125 mil pesos de nómina por semana. Mándame la cartera, por favor, puesto, güey. Se ve mamón, se ve mamón. Y son números que te puedes asustar, güey. No, y la... Ah, y aclaro, era una nómina que porque el lunes era más barato, porque si hubiera sido el sábado o domingo, se pudiera hasta doble. No, y en eso estoy contigo, te voy a decir por qué, Juan, porque de verdad, hoy, hoy... Pues no sé, no puedo catalogarlo por generaciones, pero hoy la gente piensa que cuando tienes, aunque sea un punto cero 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 uno por ciento de éxito, es porque, pues, pinche suertudo, güey. Es que, Juan, eres bien suertudo, güey. O, eh, tiene un padrinazo, cabrón. Tiene un padrinazo, que, que de hecho te quiero apuntar, ¿alguna vez te tocó un padrinazo de esos, de, pero de esos, de esos, este... Ah, me hubiera encantado tener un padrino, un madrina, lo que fuera, güey. No, no, Lacho. Yo creo que por eso valoro cada triunfo. Cuando empecé Televisa en el dos mil, hace dos años, San Ángel, que me tocó cinco por ocho comedia, yo llegué al, al, llegué al cuarto del hotel y lloré, lloré de alegría. Es un logro, güey. Es un logro muy... Me quedé así como que, ay, güey, como cuando quedas campeón. Al huevo. A la madre. Y se siente muy chingón. Sí, lo loco. Cuesta uno y la mitad del otro, cabrón. Sí, porque, pues, era como un sueño. Así nomás me lo logré. Sol. Por eso, cuando hay raza que te dice, llévame, ya quiero estar ahí. Ah, mírate, güey. O sea, no es que no los quieras llevar, pero es, güey, no te imaginas lo que uno se le ha pegado, ¿no? Claro. Y estaba yo en la habitación solillo y llegué con adrenalina y dije, ¡A la madre, güey! Ya no me tengo que ir de aquí. Y le seguí, le seguí, le seguí, le seguí, le seguí. Pero costó un huevo. Sí, porque, pues, empecé de abajo, o sea. Es que se me quedó la voz, pero... Pero no, güey, pues, para mí, que sí, sí, hicimos una partidita y llegué y que pagando sus aviones, pagando sus hoteles, pagando todo. Y aquí tenía todo, güey. Puedo haber dicho, no, porque aquí me quedo con mi sueldazo. Pero dije, no, güey. Y ahorita tengo la fortuna de trabajar, producir, pagarles, güey, a artistas nacionales, güey, internacionales, güey, y que te respetan. Y que dicen, ¡Eh, güey, es que tú le sabes, cabrón! Y yo no lo había hecho hasta este año, o en diciembre. Y, bueno, en el briago, en marzo, y ahora la tremenda, y dices tú, ¡Ay, canijo, güey! Pues hay tan caros, están fuertes los madrazos. Pero ¿quién dice que lo que es? Si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Claro. Entonces, pues es complicado, y es intenso, pero es lo que me apasiona, Nacho. Y no me voy a rendir. Y si me va mal en una temporada, pues ni modo, güey. Todos a veces un día tenemos un mal partido, aunque seas un crack. Claro. Y si no lo harías también, pues... Pero, mira, a mí me da mucho gusto que en un futuro, este, dejar un legado y decir, oye, pues ese güey, o era bueno en esto, el otro. Claro. Este, pero porque lo hago de corazón. Me apasiona. Si no me apasiona, no lo haría, güey. Lo que pasa es que somos generaciones diferentes a las que hoy muchos viven, ¿no? Ajá. Pero hoy las nuevas generaciones creen que las cosas llegan, ¿no? Las cosas no llegan, güey. No, tú tienes que crear. Claro. Crear, crear, crear. Oye, ¿qué hay que hacer esto? Vamos a hacerlo, güey. Pero ocupamos, vamos a hacerlo, güey. ¿Qué tienes? ¿Qué falta este? Háblale a este, háblale a otro. Háblale a aquel güey, a aquel güey sabe. Vente, vente, vente. Y siempre termino jalando con los güeyes que yo ya jalé alguna vez y que ya ven cómo trabajan. Y a los que son nuevos les das una oportunidad de demostrar si a verdad eres bueno, a ver, amor. No les dicen nada, güey. No eres un güey. Nada más, oye, pues le falta, güey, esto, ¿no? No, pero ya pasaste por ahí y ya sabes que sí o no. Ya, ya lo viviste, ganijo, ya. Ahorita tengo el respeto, gracias a Dios, de mucha gente y no ha sido como que, ah, porque este güey estaba ahí y le ayudaron. No, no. Y te digo, no soy el mejor para estar diciendo todo esto. Solamente a mí me encanta trabajar, me encanta mi trabajo, me apasiona lo que hago. Por eso cuando me invitas aquí, hombre, claro que voy, güey, porque siempre es exponer, tú lo pones en Facebook y nadie te da un like, nadie te lo presenta. Nada, pues, lo platicamos aquí, así como estamos, una conversación muy amena y se ve diferente a como tú lo escribes. Es como WhatsApp, no es lo mismo que te mandan un audio que tú interpretas mil cosas en un texto, ¿no? Sí. Y aquí hay una transparencia donde te estoy diciendo, yo sí, me ha tocado buenos, malos, chidos, pedorros y trabajar en programas de lo más gacho hasta los buenos y estar en una producción fregona y todo, pero siempre con la humildad de decir, eh, güey, ¿no qué te puedo ayudar? No, esto sí, vente a ver. También hay que saber a quién ayudarlo, aunque de repente te equivocas, pero ya es una... Sí, pero cuando te equivocas en ese tipo de cosas ya no es bronca tuya, güey. No, no, nada más te lo ve. Es bronca de la persona que no supo aprovechar. Sí, canijo. Oye, eres bien pinche tigre, ¿no? Me gusta... La neta, güey. No, sí, soy tigre, soy tigre. Tigre, tigre, sí. Me gusta mucho jugar fútbol desde los niños, desde niños, desde que tengo razón me gusta fútbol, pero cuando era Mr. Green yo no era en tigre ni rayado, ¿por qué? Porque iba a los dos estadios, güey, y eran, ya, me decían Walter Gaitán, güey, cuando tenía pelo, ahorita ya no tengo. Era el chueco, güey, era Walter Damián, Gargamel, me decían y todo, oye, con Walter Gaitán y grabamos cosas con el Yes y me tomé una foto ahí con el Necaxa, güey, cuando estaba el Walter y me decían Walter Gaitán y me encanta jugar, güey, o sea, ahorita ya no he jugado desde la pandemia, ahorita empezando a ir a jugar con los cucarachos, unos amigos del Guaro Rider. Qué miedo. Y, y nada, pues por los de 40 ahí andas, uno todavía me encanta mucho jugar el fútbol. Fútbol. Por eso Mr. Green le sabe, por eso sabe, estás al pendiente de lo que pasa y ves y la repetición y los juegos y, sí, la verdad me encanta el fútbol. Y es el diario vivir en el Monterrey. Sí, es algo que, por eso Mr. Green se iba a los reportajes y entendías todo. Llegamos al estadio y en eso el señor estaba viendo la muchacha, en eso fui a la fila de los boletos y estaba muy grande la cola y qué me dicen de esa cola y de la muchacha, ¿no? y la señora ahí estaba con los hot dogs y qué bien agarraba la salchicha, la salchicha que le quería dar a esa muchacha que venía corriendo échala para el sur. No, hombre, era un agasajo ese méndigo mono verde Mr. Green, güey. Y lo estoy volviendo a sacar y a su otra generación, pero la gente que lo vio le gustaba mucho, güey, le gustaba mucho Mr. Green. Sí, claro. Y luego ya lo guardé porque me dijeron un producto, me dijo, güey, le dije, quiero hacer más cosas, no, tú eres Mr. Green y ya. Y yo, no, es que quiero hacer más cosas, no, nada más eres Mr. Green. Por eso cuando me fui un rato a Estados Unidos, dije, no, es que no nada más soy Mr. Green, ya regreso, saqué a Los Troncos, saqué al Árabe, saqué a Ms. Simoso, saqué al Doctor del Año. Oye, pero a ver, te fuiste al otro lado y te fuiste sin visa, cabrón. Sí, no, con la normal, con la de turista. Pero no para trabajar. Quería, pero no se pudo, nomás fui a Caso Cerrado, güey. No manches, no seas malo. Hice poquito salí en Caso Cerrado. ¿Qué hiciste en Caso? Hombre, estuvo bien curado porque fíjate que salí ahí y luego llegas a Miami y, y no, pues llega sensacional, Telemundo, güey. Fíjate que eso estuvo bien, fue el día que Tigres jugó la final de la Copa Libertadores. Ajá. Porque no, yo me acuerdo porque yo llegué el martes y el mes que los jugaban y nunca pude ver un de pinche partido, güey, porque pues no había camarita. Entonces llegó, güey, a la madre Miami, Telemundo, una foto en el Face, dos likes, güey. Desde ahí dices tú, ah, aquí algo anda mal, güey. Y en la camioneta de los choferes y la camioneta me embretaba en los estudios y yo, no, me quedé feliz y un comentario, güey, suerte. Y yo, qué pedo, es ahí, fue cuando te cae el 20 de que no, todo les da gusto tu triunfo, güey. No, qué tiempo contado, Lacho, y con el pinche Facebook de más de mil, no sé, dos mil ahí. Dices tú, no manches, güey. Pues llego a la casa y digo, llego a la casa cerrada y los productores dicen, a ver, aquí hay un caso. Este caso es real, pero no vinieron las personas que les pasó, ¿verdad? Pues es un güey que tiene, ¿te la cuento o no? Sí, dale, güey. Me la cuento que llego yo con dos chavas de Saltillo, güey, y otro güey de México. ¿Estaban bien las chavas? No, no, a lo mejor no digo nada porque me están de estar viendo. Entonces, nos hablan dos productores, güey, cubanos, a ver, mira, chico, usted viene, este es el caso que nos toca a nosotros. Llegaba, y se grababan diez casos por día, güey. Diez casos el martes y diez casos el jueves. Entonces, llegamos, la primera camada y tú y yo agarramos a este equipo y cada dos productores traían su caso. nos meten un camerino, a ver, pues este caso es así, aquí, este güey, te empiezan a hacer un casting ahí, a ver, vamos a hacer un, ¿qué es lo más fuerte que has hecho? No, pues este, empiezan a notar cómo te desenvuelves y luego ya, desde ahí descartaron a las dos morras. Ustedes saben qué, este, ahorita vamos a hablar con ustedes y yo que, nos sacan a mí el otro güey, el otro güey, una stripper de allá de México y me dicen a mí, oye, a veces que las chavas que vienen con ustedes no se van a quedar, ¿cómo? ¿no van a grabar hoy? ¿pueden grabar el jueves? Y yo, está bien, es que, mira, ya viniste hoy martes pero no vamos a grabar porque, pues las chavas no traen, güey, entonces, les vamos a pagar el día de hoy y te vas a quedar en el hotel todo comida y pagado y todo el martes, miércoles y el jueves que tengo que grabar te volvemos a pagar otro. Yo, no, no, sí, todo está bien, sí, me quedo, me quedo. Con madre. Y tú y el otro güey y el otro güey se quedó, entonces, a las chavas les dicen, oiga, no, pues no van a salir, cambiaron los planes, les pagaron sin salir y la retachan. Y el jueves llegamos y yo ya tenía una esposa de, de dónde era, güey, no me acuerdo, de Venezuela, güey, una venezolana, sensacional. La venezolana y llega una señora rubia que era de Puerto Rico y ya, eran los dos, ellos dos y dos güeyes. Entonces, resulta que, que estábamos la patria protestada de nuestro hijo. Ajá. Entonces, no, pues la patria protestada de nuestro hijo, que porque yo, la morra y yo, teníamos nuestro, éramos matrimonio, pero ella se enamoró de un stripper, güey. Madre. Entonces, se hacen pared y me ponen los cuernos, ¿verdad? Te dieron bajón, güey. Te dieron bajón, pero eso no fue lo peor, que la morra, este, le iba tanto ahí, el vato y un día fue el güey y, y, y el vato y yo nos, nos dimos cariño, güey. No, güey, ¿dónde está ese video, güey? Necesitamos encontrar ese video. Decía ella, no, pues quiero decirle, doctora, que aquí Julio, yo era Julio, Julio me quiere quitar a mi hijo y yo me voy a ir a Venezuela y yo tenía billetes, güey. No, no, no se voy a ir a Venezuela, el hijo debe estar conmigo, doctora. No, 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 es que yo me lo voy, es que ella va a sufrir. Lo que pasa es que Julio se enamoró de un stripper con el que yo estaba saliendo y ahora ellos quieren vivir con la niña, o el niño, no sé si era niño o niña. Entonces, y luego ya, ¿qué pasa Julio? Y el vato ya llega, ¿verdad? No, mami, no, doctora, es que pasó algo ahí entre nosotros y queremos quedarnos con el niño y la madre y el acta y la madre, pásame el acta. No, no puede ser, que la chingada y que no sé qué y la, y la, mi esposa, ¿verdad? No, es que, es que Julio y que la chingada y que yo, y acá en cagado, ¿verdad? No, no puede ser, y la madre, y lo pasa la testigo, la señora. Déjame decirle que aquí, la pareja, Ricky, de que el mami, quiere hacerse una operación transgénero para ser la madre del niño. O sea, que el vato se iba a poner las tetas y, y, y para ser pareja, güey, él y yo. ¿Y qué le dijiste? No, hombre, chapulín. Y yo, en nuestra vida, no, créate, yo ni cómo negarlo, es nuestra vida privada, doctora, es nuestra vida privada. Cagado el vato, güey, y la esposa, ¿cómo ves, doctora? Yo me quiero ir a Venezuela y yo, es que en Venezuela, pues que está acá, no, pues no hay dinero allá, yo voy a sufrir, y aquí al niño no le va a faltar nada. Y lo allá, pues la doctora, le dio al niño a ella. Y sabrá Dios qué pasaría con él. No lo volví a ver. Oye, güey. Y Ricky, y Ricky, pues nos dieron, caso cerrado, a la chingada, pichas cerrado. Pero es la, 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 esta que la hace como de juez, ¿verdad? En ese. La doctora Polo. Que, que es mamonzona, güey. Fíjate que cuando ensayamos nosotros, ensayamos en el camerino, sin la doctora, la doctora, ella no sabe qué caso es real y quiénes son reales y quiénes no. Yo creo que ella sale nomás a hacer lo que hace y ya. Sí, ella sale y se para y, y un caso, no sabe si tú eres el real o no. Ella no lo sabe, güey. Ok. Ella no le dicen. Entonces, en el, en el ensayo en el camerino, te cuestionan todo, güey. A ver, a ver, entonces, si usted quiere el niño, sí, y tú tienes que improvisar. Sí, porque niño es mío, no sé qué, y desde cuándo tiene niño, tiene tres años. Ok. Y ella, y él, ¿dónde lo conoció? Porque él y yo tenemos una relación, porque él es un stripper, y, y una vez se quedó ella dormida y nos dimos cariño. Y luego viene él, y le preguntan treinta preguntas diferentes para que no nos contradigamos, para cuando ya pasemos al aire a grabar. Vaya fresco el tema. Este, sepamos que cualquier pregunta que te vaya a hacer ella, posible pregunta, igual te pasa una que nada que ver, pero tú ya traigas la psicología de tu personaje, ¿verdad? Sí. Que tú eres mayatón y que te estás matando al que el güey y que queremos quedarnos con el niño. Y, y, y en ese tiempo que fuiste mayatón, ¿cómo te sentiste? Pues fue una hora muy, ¡ah! Ricky, teniendo los brazotes. No, pues, pues, este, yo no sabía. Oye, ¿pagan bien? Sí. ¿Pagan bien en sus programas? El miércoles y el jueves, pues, ahí nos fuimos a Miami Beach, ¿verdad? Y, y en efectivo, chapu. Sí. No, pues, andaba, y, 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 ¿Verdad? No. ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando a Ricky Martin, ¡bueno, wey! Ya no, ya no volví a ver a mi esposa a la venezolana. No, no la volví a ver. Nada más ahí, me ponen en el Facebook, se lo hace poquito en Galavision, estás en el Facebook, digo, estás en la televisión, en calzo cerrado, Y luego me veo y no, se parece a mí No, si eres pinche mayante y la madre Y échala panzuru Me decían a la esposa A la esposa que tienes Echala panzuru Pero hay muchos conocidos Familiares Se les, se les ¿A poco es mentira? No, 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 no es que sea Verdad o mentira, hay casos que son Reales y van a ser originales Pero se interpretan Y hay unos que interpretamos A mí me tocó interpretar Bueno, en realidad no En realidad sí quería Julio Y el pinche Julio estaba todo nerviosillo Porque le mató es como estripecillo Y lo que le empezó a decir que era de acá Pasivón Y cuando le dijo Pues Ricky, si quieres hacer una operación transgénero Para ser la madre biológica de su hijo Y le mató nada más con cara de que Me están empinando Y yo, es nuestra vida privada Doctora Y luego, caso cerrado Abro a la reja Y se acabó Ah, no, no ¿Qué no has hecho que te hubiera gustado hacer? No, que todavía puedo hacer Me gustaría hacer cine Bueno, cine hecho en doblajes Y un proyecto individual Que espero hacer el año que viene Este Está en el tintero Porque pues falta ahí Métale Dinerín Pero sé que Puede dar muy buen resultado Pero sí, me encantaría hacer A lo mejor cine Yo soñaba con hacer giras Con los comediantes Cuando estaba chavo O sea, mira que chido Andar en los hoteles Cuando me tocó hacer giras Con Chavana Cuando en el 2010 Que estábamos Bueno, no con Chavana Con todo el elenco En las noches del fútbol Era muy chido Porque era lo que yo siempre había querido Pero ahora En este lado Ya después de 12 años después Trabajar con los que te acabo de decir Pues tú eres mejor Porque Claro Aparte te respetan Porque aparte tú eres el productor Entonces está más chido Y te diviertes Tienes un No soy solo Tengo un equipo Que me respalda Y que cada día se han sumado Y se mete gente y todo Haces filtros Y ya llega un momento En que tienes Ya no puedes solo Yo antes hacía todo solo Ya no Ya no se puede Ya tienes que tener un equipo de trabajo Y ya dependen de ti Más personas Porque ellos tienen que ir a su casa Y llevar dinero Claro Y yo no puedo decir No, no he cansado No, güey Yo sé que tengo que llevar dinero para mí Y para que ellos sigan confiando en mí Si no Tú Mienteles, güey Y ya nadie se te va a arrimar Fállale a alguien en un pago Ya no se va a arrimar Afortunadamente Por eso con nuestros chavos De los de la obra Nunca les hemos Fallado nada Aunque yo me quede Sincero Pero a ellos A ellos no se les deben Ni un peso A nadie Digo Afortunadamente no ha pasado Pero así es Por eso tienes que Pensar toda la estrategia Esa es la parte de la vida Del empresario Que tiene que Es que yo cuando dicen Entonces empresario No, güey No Porque son palabras muy fuertes Pero pues ya dices tú Pues sí No, pero sí Es como que No, pero sí Pero porque lo mismo Porque después Empieza la raza a pensar No, pues te va y te caga dinero Y la madre Te empieza a no se amenazar Y no, güey O sea, es Trabajas, pagas Y luego eso mismo Lo inviertes en otra obra O en escenografía O en el estudio Porque todo esto Que tú ves aquí Cuesta un billete Este micrófono Cuesta Un riñón mío O estos dos micrófonos Yo aquí dejo un riñón Es verdad, Gacho Todo cuesta, güey O sea Y cada vez cuesta más ¿Y tú crees que ellos Que están aquí atrás Grabando Están muy gustosos? No, pues hay que pagarles, güey Tienen que fumarse Tienen que fumarse Nuestras tonterías, güey ¿Eh? ¿Tú crees que están muy contentos? No, están diciendo Ya, güey Ya, ya, ya Que se vaya este cabrón Tengo que ir a la casa Pues sí, güey Pues es No, y al final de cuentas Es el deber ser O sea Pero a mí me parece En lo particular Por ejemplo Tomaste El valor De decir Voy a emprender Hoy es un término Muy de moda Que pocos ejecutan Como realmente Se debe ejecutar Un emprendimiento Que es Vas en ceros Me refiero A lo que vas a hacer En el momento ¿Por qué? Porque Tú pudiste haber tenido Una vida completa De Ah, pues yo sigo haciendo Mis shows Yo sigo impulsando Lo que estoy haciendo En mi carrera Y yo nada más estoy De recibe y recibe Hoy emprender Sobre todo en nuestro país Y con todo respeto Compártan o no compártan Yo lo digo a título personal Como se está manejando Nuestro país Está jodido el tema Y no sabes para dónde va Y entonces Que haya emprendedores En este caso como tú Que tengan el valor De hacerlo Y de invertir en México Y de trabajar en México Y generar Trabajos en México No es fácil Este va A mí me ha tocado eso Este año Hace cuatro años Fui al mundial De Rusia De Rusia Con el tronco Tenía al árabe Al tronco Y a Mr. Green Ahora hay más personajes Está el árabe El tronco M. Simoso Mr. Green El doctor del año Etcétera Y dije yo en ese mundial En el 2022 Quiero ir al mundial De Qatar Tengo un árabe Tenemos un programa Los martes Y nos hemos acercado Con empresas Oye Tengo un árabe Cabrón Te puedo promocionar Toda tu El pinche mundial ¿Dónde va a ser? No va a ser en España ¿Verdad? Va a ser en allá Con los méndigos árabes Güey Es fecha Que tocas puertas Claro Pues vamos a checar ¿Verdad? Es que estoy checando No man Y nomás Pues ahorita Los vuelos ya están carísimos Los hospedales están carísimos Está carísimo Y yo tengo Tenemos más de dos meses y medio Sino que tres meses Iniciando con ese programa Y nos hemos topado Con muchos cerrarones De puertas en la cabeza Pero yo dije No güey Pues lo vamos a seguir haciendo Por eso te busqué Te invité en ese programa Porque dije Pues tengo el árabe Mister Green le sabe al fútbol Lleva un comentarista profesional Pues vamos a buscar las marcas Porque si vamos con una televisora Pues vas muy limitado ¿Verdad? O puede pasar A lo mejor nos lleva una televisora Y dices Vámonos Pero sí pasa Pero yo ya fui Ya viví lo de Rusia Y bueno Tú has ido a cinco mundiales Que te voy a decir yo a ti Y Ay güey Dices tú ¿Qué es lo que quiere ver la gente? Cuando un mexicano Le gusta el fútbol Las mujeres El pisto Y el entretenimiento Güey Y Como regiomontano Yo le estoy apostando Que el árabe Vaya al mundial Este Y aún así Pues digo No es como decir Ah vale dos pesos No güey Es el mundial más caro del mundo Claro Digo en los últimos mundiales Pero yo dije Quiero llevar Quiero llevar a Lacho Yo Tengo un equipo de dos escritores Uno que le escribe a Broso Otro que escribe en Televisa Y yo lo encabezo Entonces tenemos todo el plan Tenemos máquinas Equipo y todo Y todavía estamos Eh ¿Quieres ir al mundial? Este Pues ¿Cuánto te doy? Pues unos cinco mil Diez mil No güey Ni lo que tengas Es en el aeropuerto ¿No? Claro Y emprendemos Y a veces que Como te estoy diciendo A veces que no es como que Sí compadre Claro Pues yo te he visto No güey Es Desde cero No y aparte fue una época Muy complicada Juan Porque Un poquito de tiempo atrás El tema COVID Fue creo La excusa más Más cabrona Que han tenido Los Los que pagan Los que pagan güey Es que está bien cabrón Porque el COVID Dices tú güey Ya pasaron tres meses Del COVID No mames No pero como quieras La nueva cepa Nada me cepa Cepa la fregada Entonces sí Tienes razón Digo pasa en los bares También A veces te dicen No pues nada más hay tanto Porque pues estamos jodidos Y dices nada Mejor Mejor no Mejor 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 En lugar de un peso Mejor Le sigo echando acá en las obras O le sigo echando en México O le sigo echando En nuevos Este Clientes de patrocinio Porque al final le cuentas Ya Las redes sociales La tele Las redes sociales Pues van avanzando Constantemente Y son Están evolucionando Todos los días Güey Modificándose y demás Pero las tablas Siempre salen A relucir Que es la diferencia De cuando metes A una persona Que te Aguanta un minuto En un video Y lo A ver Ponlo a hacer algo Conmigo Siempre sale A relucir Yo lo digo No con la falta De ofender a nadie Pero afortunadamente Cuando ven conmigo Sabes que puedes contar Con alguien Para hacer mil cosas Claro Juan ¿Cuál es tu motor? Para todo esto Que hemos platicado Durante todo este tiempo ¿Cuál es tu motor? Para Ese que te impulsa A chingarle A no rajarte Porque te digo Yo lo he pasado Y creo que tú Lo has pasado Muchas veces también Y dices Ya güey Esto está la madre Y dices No Esto Me hace seguir ¿Cuál es tu motor? Mis hijas Tengo dos niñas Valentina y Neivi Valentina tiene 10 años Neivi tiene 5 años Y Ahora por ejemplo El domingo pasado Que las llevé ahí A pasear Y les dije Ay mija El otro domingo No los voy a ver Porque tengo unos eventos En Linares Y el otro domingo Voy a andar en Matamoros Entonces no las voy a ver Y Pues hay que ir con un primito O algo a jugar Y ellas lo tienen que entender ¿Por qué? Porque les digo Pues están chiquitillas güey La verdad No están disfrutando Por eso cuando Hace poquito Regresé a Tiempo Mágico Un aniversario Hice dos años El Lobo Nada más para que ellas Me vieran trabajando El Lobo Porque El Lobo fue hace 20 años Y no había videos de nada Entonces decían Pues eran niñas Y yo Chinga nunca me vieron de Lobo Y Marina Hay que grabar Sí, sí, sí Y mis hijas veían Que estaba Ay papi Así Porque era para niños Todo lo demás que hago Es para adultos Entonces Ya me vieron de Lobo Y le digo Ay ya me gracias Y son mi motor O sea Por mis hijas Y lo que quieran Lo que quieran Las mendigas Pero siempre les digo Mijas Yo hago esto por ustedes Trabajo todo el día A lo mejor no me ven Me ven tantito Me ven dormir Me voy a la mañana Pero es por ustedes Que no quiero que les falte Nada Pero quiero que aprendan A hacer lo que yo hago Trabajar Siempre estar juntas Siempre van a estar juntas Ustedes son hermanas Y yo quiero que un día digan Ah Estén orgullosos de mí Que digan Mi papá Hizo esto 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 Y mira Quiero que continúen Si no les gusta esto Lo que hagan Háganlo Pero bien hecho No quiero que sean flojas Ni que dependan de nadie Ni se dejen de nadie Ustedes propongan No No tengan miedo Porque el día que yo dejé De tener miedo La chufé Cuando empecé a ver los cambios El día que me puse al árabe Y que me quitaba el pinche turbante Y todo Fue cuando En acabatelo Fue cuando ya Me cambió el todo Yo siempre estaba escondido Ay me da vergüenza Y le digo a la grande Digo no tengas miedo Usted diga lo que tiene que decir Y la chiquilla Pues es más Desinhibida Digo hey Lo que ocupen Si ustedes quieren seguir en esto Yo lo hago Pues Le ayudo a gente Que no vale queso Que no ayuda a mis hijas Pero ahorita les doy chance Ahorita lo veo Como que disfruten Su infancia Porque Ya después voy a decir Chinga ya crecieron mis hijas Y yo las disfruto Cada que puedo El papá Te quiero mucho En la asamblea Se me salen la lágrima Cuando me cantan Las canciones de los papás Y eso Porque pues es algo Como dices tú Pues es La infancia se va a acabar En un pedo O sea no tarden Que se acabe Y vas a decir Chinga no las disfrute Entonces las estoy disfrutando Toda su infancia Toda su Su inocencia Y el día que crezcan Ya sepan Cómo están los fregazos Y si les digo Oiga mija Usted a veces Yo veo que yo ayudo A no sé quién Si bueno Tenga cuidado Porque a veces hay gente Que te va a decir esto Esto y esto Hay que confiar En quien tú pienses Y si alguien te está atacando Tú defiéndete No te hagas menos Porque la gente siempre ataca Al que ve más débil Y eso se lo digo Así jugando O en serio y todo Pero sé que está sembrando Algo en su mente Claro Y son mi motor Mis hijas son mi motor Valentina y Navy Alfaro Y algún día Ojalá y vean esto Y o lo guardamos Y lo enlatamos Y lo enterramos En el hielo Y dirá mi jefe Es que a final de cuentas Es lo único Que yo tengo O sea Y es lo mejor Que puedes dejar Sí Sí Pero que Y le digo Pero me urge Que aprendan A hacer lo que hago Papi es que tú Haces esto Te pones monos Eres el tronco Eres el Empiezan a decir Y ahora es como Un chiste Tú dices Que eres atlético Que eres juvenil Que eres aventurero Le tiro crema Le tiro crema Le tiro crema Sí greñudo Pompu Y ya se la curan ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya es Ya es como Que quiero que lo vean Esto más normal Este Que lo vean como Ah Mi Bueno Que vean que soy trabajador Wey Nada más Claro Que no Que no dependan De nadie Que ellas Creen Crean en ellas Y creen las cosas Que es lo que yo Ahora hago Crea y cree Cree en ti Y crea Las oportunidades No van a llegar La cho Nadie va a llegar Nadie fue por mí ¿Quieres ir a Televisa? Nadie wey No no Tú tienes que buscar Para consolidar tu futuro Tienes que trabajar Y tienes que buscar Soy comediante Y parezco más Un pinche motivador ¿Verdad wey? Por eso Sí yo sé Y por eso les digo Sí Me falta un personaje De eso wey ¿De qué? Pues el trompo wey No pero hubo un momento Donde se puso muy de moda Y yo Todos son motivacionales wey Sí 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 No pues es que Pues sí Pero pues ahí Tú tienes que ver A dónde llega ¿No? Al que está siguiendo Claro Mínimo sigue Al que esté ocupado Al que siempre tenga Proyectos Al que tenga proyectos Siempre sigue a ese wey Porque por algo los tiene La edad que tenga Sí Mira son cosas que yo veo Y que después Y digo Si es cierto wey Y lo practicas Y sí O sea Pues es la realidad ¿No? Yo creo que Que después me meto Y me vas a fondo Mucho ruido Mi hermano Muchas gracias Hombre Gracias a ti Muchísimas gracias Gracias primero Por tu amistad No 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 Gracias eso Y por estar con nosotros acá En un podcast más La verdad que Hemos pasado por varios podcasts Y para mí era importante Porque bueno Estamos trabajando juntos también Y estamos haciendo cosas ahí Y Y para mí es importante también Que con la gente que trabajo Siempre que hay oportunidades Sí es que uno busca Porque por algo los tienes ahí ¿No? O sea sabes que Este trae una historia Wey No es como que Ya llegué No wey O sea Pero bueno Es parte de esto Y hay raza que se le da más fácil Las cosas Y con qué chingón Y qué padre Y qué sueltos Y qué exitosos Y eso también Es aplaudible No huevo Tienes que sufrir No 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 Pero bueno Pues ahí me tocó Ni modo O Bueno no Sufrir Trabajarle Lo bueno es que En este tipo de programas También lo que buscamos Por ejemplo en el podcast Es que si algo De lo que hemos vivido Quienes participemos acá Les sirva a los demás Qué bueno Qué a toda madre Porque a lo mejor Te viene un atajo Que puede ser bueno O viene una enseñanza O un aprendizaje Donde tú dices No Bríncate esto O una recomendación Una recomendación Esas son las que más jalan ¿Eh? Pero cómo recomiendas A alguien que no has visto jalar Ah no bueno Eso está claro Tienes que Tienes que recomendar A alguien que tú Ves trabajar Y que sabes que no falla Exacto Si no No te quemas tú Sí Te quemas el cartucho Sí Pero hay gente luego Que se siente Sí Pero bueno Es su bronca Ya está la churra Hermano muchísimas gracias Aquí andamos Muchísimas gracias Oye muchas gracias La verdad Puta pues Qué te puedo decir Programazo Me encantó Me encantó Platicar contigo Y platicar con la gente Y ver que Que a lo mejor Cuando no te ven La cápsula de aquí De Monterrey Es porque andamos Siempre haciendo más cosas Claro Y ahorita tenemos una empresa Que se llama Sensation Live Production Y que estamos haciendo Muchas cosas Para impulsar Entretenimiento Así es Muchas gracias mi hermano Gracias a todos Gracias a todos Gracias Gracias A todo el público presente A todos aquellos Que se quedaron afuera Este no Gracias a toda A nuestra producción Siempre me gusta Agradecerle a la producción Porque ellos son los Que están trabajando Nosotros nos divertimos Haciendo lo que hacemos Y está toda madre Pero agradecerle a la producción Que sería imposible Hacer esto sin ellos Y gracias también Obviamente A todos A todas las autoridades De Ciber TV Digital Que nos dan la oportunidad De estar haciendo un podcast más Nos vemos el lunes En el Teatro Sara García ¿Dónde te pueden seguir? Arroba Juan Alfaro Show En todas mis redes sociales Twitter, Facebook, Tinder Y este ¿Tienes Tinder, güey? Tinder estoy como Cemental pasivo Y en Grindr Como Cemental del Oriente No tengo Tinder No, pero este Facebook, Twitter TikTok Juan Alfaro Show Y ahí sigan Los esperamos todos los lunes Cuatro lunes En el Teatro Sara García En Guadalupe Con la tremenda corte Que va a estar sensacional Sí, ahí vamos No, de verdad De verdad No se lo pueden perder Sí, es Jorgen Jacobo De México Ariadita de México Navarrete La Caja Y tu servidor Aquí en Monterrey Navarrete Ahí también ¿Estás trabajando Navarrete? Sí, ándale güey Ahí lo metimos Yo lo quiero mucho El cabrón también Muchísimas gracias Gracias De esta Ciber TV Nos vemos Gracias, gracias Nos vamos Pásenla bien Y estén pendientes El próximo viernes Van a poder ustedes disfrutar De todo lo que vivimos El día de hoy En este podcast Un podcast más Gracias Nos vamos Pásenla bien Chau Gracias por ver el video.